¿Qué tal amigos? Buen domingo para todos. Hoy es domingo, estamos trabajando y seguimos trabajando. Son ya 10 de la mañana, casi las 11 de la mañana. Estamos aquí en el CEBAF, en el Centro Binacional de Atención Fronteriza, aquí en Tumbes. Tal como me comprometí con ustedes, en esta terca lucha, en esta cruzada contra la inseguridad ciudadana peruana y sobre todo extranjera. Estamos levantando la bandera, junto con todos ustedes, a la expulsión de los delincuentes extranjeros. El país ya no da para más. Nuestro país está lamentablemente tomado por la delincuencia y queremos nosotros, los peruanos, alzar nuestra voz para que esto termine. La violencia en nuestro Perú. Bueno, estamos aquí con el jefe de Frente Policial Tumbes, el general Nicacio Zapata. Nicacio, gracias por la bienvenida. Gracias, Carlos. Y para que nos dé luces, primero tu saludo a toda la gente que nos sigue. Amigos, desde la audiencia, muy buenos días. Estamos acá en las instalaciones del Centro Binacional de Atención Fronteriza de Perú. La Policía Nacional sigue realizando su trabajo y sus funciones establecidas en la Constitución. La Policía Nacional siempre está a 24 horas de servicio para atender a todos los turistas que ingresan a nuestro territorio y viene a dinamizar la economía, la cadena turística, entre otros aspectos. Así es. General, aquí estamos como un ciudadano más, con el acuerdo que tengo con todos ustedes, de conocer la realidad de las fronteras norte del Perú. Lamentablemente, así como llegan buenos extranjeros, extranjeros de bien al Perú, llegan también muchos a delinquir. Y aquí estamos aquí para tomar conocimiento. ¿Qué carencia? ¿Cuál es la problemática de la zona frontera aquí norte del Perú? La problemática de la frontera en nuestro país es que tenemos una frontera muy extensa, 158 kilómetros de frontera. Tengo 21 puestos de insulancia, pero eso no nos permite realizar ningún control, porque siempre las organizaciones criminales que se dedican a hacer un ingresos de forma irregular, extranjeros lo hacen por pasos ilegales. ¿O matará el puente? Hay que irme a más que también. Bueno, matará el pente de Piura. Nosotros tenemos un puente internacional Aguas Verdes y el Sebas que son los autorizados. Después se han hecho 86 operativos donde se han desarticulado 86 puentes que no estaban autorizados y por ahí las mafias trataban de ingresar los famosos coyotes. Entonces eso está originando un gran problema, porque nosotros, la Policía Nacional hace todos los esfuerzos con la finalidad de evitar que ingresen extranjeros que no cuentan con toda la documentación. Esto es un problema social también. Así es. Entonces esto, pero la Policía hace todos sus esfuerzos con la finalidad de poder mantener el ingreso ilegal. En eso sí estamos totalmente de acuerdo, general, que la Policía hace su mayor esfuerzo, pero necesita mayor apoyo logístico también. Mayor apoyo, mayores recursos también para que pueda cumplir mejor su trabajo y aplicar mejor la ley. Y eso va con el Ministerio Público y Poder Judicial. ¿De los cuantos detenidos estos operativos? De lo que va del año, de enero a la fecha, hemos detenido a 117 extranjeros, de los cuales en enero han sido 30, en febrero 24 y en marzo 63. 11 de nacionalidad colombiana, 178 venezolanos y 28 ecuatorianos. Pero esos han sido puestos a disposición ya del Ministerio Público porque han cometido diversos delitos, como son trata de personas, tráfico de drogas, asaltos. Hemos evitado varios asaltos a varias entidades comerciales. Entonces la Policía está haciendo un trabajo arduo con la finalidad de darle la seguridad, la tranquilidad a toda la comunidad. Así es, general. Pero hay problemas que hay que resolver. Por ejemplo, en la ley de inmigraciones, en el reglamento, la Policía de la Inmigraciones tiene la facultad de retener al delincuente extranjero solo 4 horas. 4 horas. Y eso es insuficiente, general. Necesitan de 12 a 24 horas para acotejar si tiene antecedentes en su país, si tiene arraigo laboral, si tiene arraigo domiciliario, su verdadera identidad. Me han comentado que hay extranjeros que vienen con un solo número y tienen 3 personas distintas. Esto es increíble. Aparte que con el Código Penal, el delincuente extranjero que es condenado, tiene prisión efectiva y luego tiene que ser expulsado. Pero lamentablemente cuando el juez no da prisión efectiva, solamente da comparecencia, el delincuente se quede en el Perú. ¿A qué? A seguir delinquiendo. O sea, la policía hace su trabajo, pero lamentablemente tenemos que trabajar todos conjuntamente y cambiar muchas cosas en tema del Poder Policial y Código Penal sobre todo. Así es. De la cantidad de intervenidos de dinero a la policía son, hasta el momento, 13.565 extranjeros que es hola. Esos extranjeros son puestos a disposición de seguridad del Estado, de la Policía Nacional, todo en coordinación de migraciones, los pone administrativamente, pero como usted ha dicho, solamente migraciones tiene cuatro horas, es muy poco, es insuficiente. Le da una cédula de notificación, pero es insuficiente y después tenemos los problemas que ya todos conocemos. Y por ley de resortarlos y siguen, y están delintiendo nuestro país. O sea, estamos haciendo un diagnóstico, un análisis de cómo se están desarrollando las cosas, un cambio de leyes y también de recursos económicos. Resulta que el delincuente que es condenado, tiene prisión efectiva, cumple su condena, ya se libera, y si no tiene los recursos económicos extranjería para que este recluso sea puesto en la frontera, lamentablemente, señores y señores, ¿qué hace? Se queda, adquiere en el Perú, se queda, porque no tiene recursos para irse a su país. O sea, son problemas muy grandes, no solamente del Código Penal, sino también de recursos económicos. El tema del presupuesto. Así es, todo eso implica presupuesto, recursos humanos, recursos logísticos, ¿no? Pero con lo que tenemos, nosotros, la Policía Nacional, estamos haciendo nuestro trabajo, nuestra labor encomendada, y lo estamos haciendo con mucha actitud positiva, con la finalidad de actuar dentro del margen de la ley que nos permite y respecto a los derechos humanos. Creo que la Policía es una institución que está preparada, capacitada para desarrollar nuestras actividades establecidas. Muy bien, muchas gracias, General Zapata. Yo se lo prometí en deuda. Estamos aquí en la frontera norte, conforme al compromiso que hemos tenido con todos ustedes, y conocer la problemática real, aquí en el lugar, in situ, en el mismo sitio, en el mismo lugar, de lo que está pasando en la frontera norte. ¿Cuáles son los problemas de nuestra Policía? ¿Cuáles son los problemas que tiene el Ministerio Público? El Poder Judicial, el Código Penal, recursos económicos, tema de presupuesto. Hay que dar las herramientas a nuestras instituciones para que cumplan una labor efectiva y hacer cumplir la ley. Porque ya este país no da para más en el tema de la violencia criminal. Y los delincuentes extranjeros tienen que ser expulsados de nuestro país. Y, General, nos comunicamos en unos minutos más y hacemos un recorrido. Ok. Bueno, gracias, amigos. Gracias, muy amable. Gracias, General. Gracias, General.